Música Buenos días, bienvenidos un día más a un nuevo vlog Hoy no es miércoles, es martes Pero al final, dado el acontecimiento, voy a abrir el vlog hoy ¿Por qué? ¿Te has asfixiado? Sí, estoy subiendo la escalera Porque yo no me acordaba que hoy Adai tiene vacunas Y es que yo me pienso que las vacunas son de los bebés Y no, a Adai le tocaban con tres años las dos vacunas Y yo me acordé hace una semana Así que pedimos la cita y la tenemos hoy Encima la tenemos a las dos menos diez Una hora, vamos, estupenda Porque, claro, Adai ya no es un bebé que pueda agarrar fácilmente Estoy temiéndole, entonces pues David tiene que venir conmigo Así que Vendrá él conmigo Y no sé, a los niños sigue esa edad donde le pone la vacuna Dudo que se la sigan poniendo los mongos, supongo que se la pondrán en los brazos Así que tenemos que ir Y además Hemos quedado ahora con mi tía a las once y media Son las once menos diez Sigo a asfixia Para... Y el corazón Para ir a Endesa A ver lo de la factura Porque haciendo un cálculo de cuota por internet Nos sale que pagaríamos 82 A ver que 82 ya no son 123 Ni son 158 Son 82 Pero quiero ver La potencia que nos darían Si es de estas estables Que creo que esa no merece la pena Porque creo que luego sea final de año Has consumido más Te lo cobran Y si has consumido menos te lo devuelven Pero como menos no vas a consumir Entonces quiero que me expliquen Eso Y... Y nada Resulta lo que pasa que en nuestra factura pone Que es una empresa colaboradora de Endesa La que nosotros tenemos Que a mí es que me extraña mucho Porque nosotros siempre la factura nos venía en Endesa Y a partir de ahora A partir de un tiempo para acá Nos pone en energía siglo XXI Así que nada A ver que nos cuentan ellos Si nos convencen, si no Y también miraremos en Iberdrola Contadme vosotros No sé si para cuando veáis este vídeo Ya habremos contratado alguna o tal Pero bueno Contadme vosotros cuánto pagáis Si pagáis menos que yo Ya sabéis lo que pago Y... Y con qué empresa estáis Porque es que es increíble Y por ejemplo está a 755 euros Ahora mismo Lalu Y es una pasada Pero una pasada Así que... Nada, pues eso Así también me sirve para andar Y salir un poco Luego Si nos da tiempo Que espero que sí Tenemos que ir a Mercadona Porque nos faltan algunas cosas De allí Y luego entramos a la casa Comeremos a la una seguramente Y... Y nos iremos a... Y nos iremos a lo de la vacuna Intentaremos ir a la una y media A ver si hubiera suerte Y nos cogieran un poquito antes Así que bueno Voy a mirar unas cositas Que tengo que mirar aquí de Adai Y nos vemos Bueno Hemos venido de Mercadona Y por estas tres bolsas 54 euros Lo que yo digo No merece la pena Pero bueno Es lo que tenemos cerca Y como estas cosas Solo las compramos allí Por ejemplo Esto lo compramos solo allí Bueno La nata Que son para Para Adai y David Para las tortitas Mantequilla Claro Ya que está allí Pues ya compra Esta fritada Que hasta que no probemos De Carrefour Solo nos gusta de allí La Coca-Cola Además de lo mismo Muchos de estos claves Tiene Para la noche Para Adai Que estas no llevan queso Es más fácil que se lo coma Mira Esto Está muy chulo Pero es para cuando Vengamos del médico No, no Si te portas bien Claro Si te portas bien En el médico Te lo doy Sí Esto vamos De chocolate Pues ahí lo ponemos Para cuando te portes bien En el médico Hemos cogido el agua Un salado Que ahora solo tiene la cisa Y no la cocina Un salado Mati Este que es el que desayuno ahora Que es el que me sienta bien Una ribanada Eso sí No te vayas a comer dos Que no El chocolate Que me he hecho En las tortitas Cuando tengo mucha ansiedad De dulces Porque tengo ahí De almendras Pero ese no No puedo catar Papi Espera Y la han jacado Jamón Este pico Para que te traes Segurito Huevos ¿Todo en la coger o no? No Vinos para Dai Que ya no habíamos quedado sin Algunos potitos Fruta de esta Que aunque ya la come Que ya la come Comiéndose bien Pero A veces para desayunar Y poquito pues Eso de pescado Y de pavo Que era el tema Tomate frito Que el que me gusta Es este Y bueno Mirad He cogido este Os voy a comer una al mediodía Porque Llego desde el comienzo de embarazo Deseando una Más fritada Más fruta Hemos cogido estos palitos Dai Y he cogido estos Que son cambiadores echables Que vienen muy bien Para aquí abajo Para el parque Porque lo ponen así No se te mancha nada Y están súper bien Pues eso Eso 54 euros Increíble Y ahora vamos a terminar De colocar a comer Que vamos a comer Que no estemos creados De las vacunas Bueno pues nos hayamos comido Y hoy es de no parar Ya son las 2 menos 25 Y nos vamos a vacunar a Dai Vamos a ver Qué tal se porta A ver qué tal se porta Y nada Me llevo su premio Para consularlo después Porque nos vamos ahí Sin carro ni nada Porque es mucho más rápido Así que A ver qué tal Ya hemos salido Y se ha portado súper bien Le han dado este dibujo Y qué más le han dado Es que le enseñamos La pegatina del león ¿Por aquí? Sí Y se ha portado súper bien Pero no quiero No, ya está Ya te has pinchado Ya está Ya anima Ya está ¿Vale? Sido un campeón Que no le gusta A ti Claro Pero eso es para que no te pongas malito Cari A mami tampoco le gusta No ha llorado nada Ha sido un campeón No le gusta A ti Bueno Bueno, yo me he puesto cómoda Y ahora me toca ponerlo a él Y de verdad Que me deja alucinada yo Le hemos dado un poquito De apiretal Y otras veces he chupado Y hoy Se lo ha tomado perfectamente yo Me tiene, me tiene Alucinado Así que hoy va a ser Si normalmente ya es mi consentido Hoy va a ser Va a ser doblemente consentido Por lo bien que se ha portado ¿Verdad, David? Que te ha portado súper bien Sí Te ha portado Un pezcino Mío Claro Ha ido al médico ¿A que sí? Sí De una pegatina de león Claro Le han dado una pegatina de león Y un dibujo de dinosaurio Y ahora le ha tocado En el huevo Quinda Una gomita de Doraemon ¿Y qué más? Y la otra de Minion Señala aquí Mirad esta de Minion Que es para ponerlo en el lápiz ¿Te va a ponerlo? No Y mira, ves Tiene un agujerito A ponerlo en el lápiz Y ahora le voy a poner Pijamita Y ya mismo no iremos A descansar Que yo estoy Voy a asindir Tenemos parado Por cierto Es muy dendesa Pero es que salían Cinco puertas Uy, cinco puertas Cinco personas por la puerta Más los que había adentro Y teníamos que ir a Mercadona Teníamos que llevar A la vacuna Teníamos que comer Teníamos que llevar Unos papel a la gestoría Total que Sabíamos que no No iba a dar tiempo Así que Otro día Queremos mañana Papi tiene día libre Así que a lo mejor Se acerca él por la mañana Total Que no es Que le voy a poner Pijamita Ay, papi Se ha dejado Sus ojos aquí Se ha dejado aquí Papi las gafas Bueno, ahora le escribiré Se lo diré Y eso que yo estoy hoy Y el bomajo de mi alma Estoy agotadation Y claro Como hemos comido súper pronto La azúcar Ahora me toca súper pronto A las tres Creo que me toca O tres y algo Mientras Que te voy a poner pijama Ahora juegas Sí, venga Que te voy a poner pijamita Así que nada Que Después Bueno, pues nada Nos hemos levantado A las cinco y cuarto De la siesta Yo la verdad es que ya No he dormido nada Creo que una hora Hoy no No me podía dormir Y nada Y ahora nos vamos a ir arriba Que voy a darme una ducha Voy a depilarme Y tal Y él pues dice Que quiere jugar En el cuarto Con los coches Muchos coches Muchos coches Así que nada Y Y está bien Yo no noto bien No veo que tenga fiebre Ni nada Es verdad que de vez en cuando Se lleva la mano Pero es que también Es que tiene pegado Eso ahí Que no se lo he quitado Ahora después lo quitaré Nada Antes que sea más tarde Pues voy a subir Bueno, estoy bastante nerviosa Por lo que digan mañana Así que Voy a subir Me voy a intentar relajar Y Ponerme musiquita Y Epilarme Y ducharme tranquila Además tengo que hacerlo tranquila Porque ya Con la barrigota Ya cuesta Y nada Ya me tendré La verdad es que Por la parte del azúcar Estoy súper contenta Porque Yo creo que ha sido Un conjunto de todo Conjunto en el que Yo Lo estoy haciendo bien Y un conjunto en que La insulina Hemos dado Con la que Me viene bien Ahora después de comer La tenía 85 Así que tiene que volver a bajar A comerme algo Y ahora pues ya Mi merina Mi tostada Con mi colacao Y nada Incluso la tenía 85 Habiéndome comido al mediodía Un pestiño Que ya dije Que me lo iba a comer Porque Me apetece Y llego a sentarme Ningún cabrillo Un montón de días Y me apetece Y ya está Así que nada Voy a lucharme No quiero grabar Un montón hoy Porque mañana voy a grabar Y van a salir Vlogs de 30 y pico minutos Pero no sé También me parece Raro Costar un vlog así De repente Y ahora ya mañana Por la mañana No sé Así que bueno Iré grabando trocitos así pequeños Aunque ya sabes Que conmigo trocitos pequeños Cuando me pongo a charlar Imposible Así que nada Me voy Que tengo una hora y media Hasta que venga mi tía y mi abuela Así que nos vamos Bueno pues nada Ya terminé Hemos estado aquí Con mi abuela y mi tío Yo fregué la cocina Un pelacón La puse Sí Y le he dicho a mi tía Cógeme el bando Que voy a jugar Pero que va Me voy a hacer la cena Que ya sabéis Que últimamente Ceno antes Ceno con Adai Y Uy la cadera Uff Madre mía Es que hoy estoy De la cadera fatal Por el azúcar Claro Y así Tengo que comer antes Y Juego en el nío Y A coger mejor A mi zabatía Está en casa Y Madre mía Lo que pesa esto Digo sí Es que pesan Porque son buenas Porque Las otras que te compras Están debiluchas Es que notas Hasta el frío Del suelo Increíble Y nada Voy a ir haciendo Los flamenquines Porque mi tía Va a traer patatas asadas De la chimichimi Así que voy a ir haciéndolo Bueno Mirad A traer mi tía Patatas asadas Y me he cogido Esta para mí Así que a comer Bueno Pues nada Ya nos vamos a acostar Me hice el azúcar La tenía muy bien A 107 Así que me tomo Un vasito de leche Y ya nos hemos acostado Le he puesto el robo abajo Así que estoy Esperando a que terminara Y para acostar a Day Y ya nos está acostando papi Y nada Y ahora he quitado la tele Para que papi no se ponga a ver la tele Y me haga cositas Que luego Se queda dormido Y no me hace cositas Así que me he visto que hacerme cositas Que me duele un montón La ciática Hoy me ha dado la ciática De estar depilando Me va a bajar A fregar suelo La conga Esto, lo otro Prueba los platos Así que nada Que mañana nos vemos Que ya mañana Tengo la fotografía Y os contaré a ver Qué tal No sé si esto se quedará En un vlog Si finalizara Si empezara Porque no sé cuánto grababa hoy Así que nada Que esperamos que os haya gustado El vlog Si os ha gustado Dale a mi me gusta Compartir Y suscribiros Para vernos un día más En la dica Hasta el próximo vídeo ¡Gracias!